Sentimiento para Baidar Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solito? Así me has pagado con el florestino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me has pagado con el florestino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, tal vez yo sufriré Cantando y llorando, también te olvidaré Cantando mis penas, tal vez yo sufriré Cantando y llorando, también te olvidaré Maldito amor ¿Por qué me has dejado llorando? Cantando y llorando mis penas, tal vez te olvidaré Para este mi vida, no tengo cariño Para este mi vida, no tengo quien querer Para este mi vida, no tengo quien querer Señor cantinero, déme una cerveza Ya no quiero sufrir, por un maldito amor Señor cantinero, déme una cerveza Ya no quiero sufrir, por un maldito amor Hemos de llorar Hemos de llorar Hemos de sufrir Maldito amor Yo si te entregué todo mi corazón 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 Cantando mis penas, tal vez yo sufriré Cantando y llorando, también te olvidaré Cantando y llorando, también te olvidaré Alegre ojo Para mi gran colega Tilo Yapis Para este mi vida, no tengo cariño Para este mi vida, no tengo quien querer Para este mi vida, no tengo cariño Para este mi vida, no tengo quien querer Señor cantinero, déme una cerveza Ya no quiero sufrir, por un maldito amor Señor cantinero, déme una cerveza Ya no quiero sufrir, por un maldito amor Para mis grandes colegas Valentino Martín Osvaldo Atún Y nos vamos Chau, chau Hay no más